Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Iniciaremos con nuestra lectura. Los animales cantores. Estaba la rana muy cerca del agua. Cuando contenta se puso a cantar. Vino la garza y la hizo callar. Estaba la garza muy cerca del agua. Cuando contenta se puso a cantar. Vino la zorra y la hizo callar. Estaba la zorra muy cerca del agua. Cuando contenta se puso a cantar. Vino el osito y la hizo callar. Estaba el osito muy cerca del agua. Cuando contenta se puso a cantar. Vino el leopardo y lo hizo callar. Estaba el leopardo muy cerca del agua. Cuando contenta se puso a cantar. Vino el gorila y lo hizo callar. Estaba el gorila muy cerca del agua. Cuando contento se puso a cantar. Entonces ni el diablo lo hizo callar. Ahora vamos a leer los nombres de los personajes. Rana, garza, garza, zorra, zorra, osito, leopardo, osito, leopardo, gorila, gorila, diablo. Busca estas hojitas dentro de tu lectura. Vamos a encerrar las palabras de la semana. Toma tu color. Empezamos. Estaba la zorra muy cerca del agua. ¿Habrá alguna palabra de la semana? Sí, muy bien, ya me la dijeron. Zorra, agua. Perfecto. Cuando contenta se puso a cantar. Contenta, muy bien. Uy, qué niños tan atentos. Enfrente dice, vino el osito y la hizo callar. Osito, muy bien. Callar también. Bien, perfecto. Siguiente hoja dice, estaba el osito muy cerca del agua. Osito. Agua, muy bien. Sí que están atentos. Abajo dice, cuando contento se puso a cantar. No, contento no, porque la palabra de la semana es contenta y termina con A. Listos, esta no. Enfrente dice, vino el leopardo y lo hizo callar. Leopardo, muy bien. Callar, perfecto. ¿Habrá algunas otras palabras? Sí, exacto. Zorra. Muy bien, osito. Leopardo. Uy, qué atentos están. Osito. Muy bien. Hemos terminado con estas palabras por el día de hoy. Vamos a escribir nuestra fecha. Si ayer fue martes, ¿qué día es hoy? Miércoles. Muy bien. Bien, vamos a escribir la mayúscula con rojo. Acuérdate. Miércoles. Hacemos la M, la de mamá, la mayúscula. Y cambiamos a nuestro lápiz. Listos. Sigue la letra I, con su clara el puntito. Mi. Y ahora sigue la letra E. Ya esa la conocen perfectamente bien, ¿verdad? Lleva acento en la E. Miércoles. Es una palabra larga. Ahora sigue un palito con su jorobita. La R. Miércoles. Miércoles. Un puente a la derecha. Vayan conmigo. Recuerden que todos juntos terminamos. Sigue una O. Miércoles. Miércoles. Muy bien. Miércoles. ¿Cuál falta? Muy bien. Le dicen sus compañeritos que la viborita. Perfecto. Miércoles. Enseguida puedes dejar un dedo despacio o colocar dos puntitos, como tú quieras. Miércoles. Si ayer estuvimos a doce, hoy a como estemos. ¿Qué sigue del doce? Trece. Muy bien. El trece. Un uno. Y ya lo sabes hacer. Y un tres. También ya lo sabes hacer, ¿verdad? Un uno y un tres. Miércoles. Trece. Ahora, vamos a repasar nuestras invitadas que hemos tenido en esta semana. A ver. Listos. Empezamos. Me van a decir los nombres de las letras. ¿Qué letras está? O mayúscula. Muy bien. ¿Y esta? O minúscula. Luego, A mayúscula. A minúscula. A minúscula. E mayúscula. E minúscula. Pero ahora las vamos a volver a repasar, pero ya no me vas a decir si es mayúscula o minúscula. Únicamente me vas a decir cómo se llaman. ¿Listos? O. O. A. 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 Muy bien. E. E. Muy bien. Nuestra siguiente actividad va a ser que las vamos a escribir por parejitas. La mayúscula junto a la minúscula. ¿Estás listo? Toma tu color rojo y toma tu lápiz. A ver. Listos. Vamos a empezar con nuestra invitada de esta semana. ¿Cómo se llama? O. O. Cuando detenemos al caballito, ¿verdad? Entonces, escribimos aquí. O. Ahora con nuestro lápiz, la chica o la minúscula. O. Muy bien. Dejamos un dedo despacio o dos puntitos. El dedo debe ir paradito si vas a colocar tu dedo despacio. Ahora, la que sigue. ¿Cómo se llama? Díganme. Ah, muy bien. Con rojo. Ah. Ah. Con su hermanita. Se debe de ver la diferencia de tamaños. Muy bien. ¿Y esta cómo se llama? E. La hacemos. Muy bien. Acuérdense. E. Cambiamos al lápiz. E. Muy bien. Pueden ustedes continuar enfrente con dos puntitos. O pueden hacerle abajo como yo lo voy a hacer. Las vamos a volver a escribir por parejitas. Pero las vamos a ir pronunciando conforme las vayamos escribiendo. Listos. Volvemos a repetir. O. Recuerda que no debes de borrar mucho. O. Muy bien. ¿Cuál sigue? E. Ah. Muy bien. Repetimos conforme la vayamos escribiendo. Ah. Cambiamos al lápiz. Ah. Muy bien. Dejamos nuestro espacio. Y hacemos la última. ¿Cómo se llama? E. Muy bien. E. E. Recuerden que terminamos todos juntos porque empezamos todos juntos. Vamos a esperar un poquito por los que ya se atrasaron. Mientras los que ya terminamos vamos a repasar. O. O. A. A. E. E. Muy bien. Ya todos tienen su manita arriba. Repasamos el renglóncito de abajo todos juntos y que los escuche yo hasta acá. Fuerte. O. O. A. A. E. E. Muy bien. Ahora toma tus hojitas porque vamos a leer todas las palabras. Recuerda que tienes que ir con tu dedito cuando la localices leyéndola. Pasas el dedito encima de la palabra. ¿Listo? Carro. Carro. Tambor. Yo-yo. Valero. Muñeca. Trompo. Trompo. Peluches. Pelota. Canicas. Bicicleta. Refrigerador. Ligerador. Pared. Televisión. Mesa. Vaso. Ventana. Puerta. Silla. Rancho. Llorar. Policía. Seis. Perdió. Paco. Escuela. Radio. Papá. Abuelita. Leopardo. Garza. Agua. O minúscula. Mayúscula. Callar. Callar. Gorila. Osito. Contenta. O mayúscula. Rana. Rana. Sorra. Sorra. Ropa. Lámpara. Ropero. Ropero. Cama. Cama. Trabat. Cama. Trabajoso. Cama. Cama. Trabajoso. Cama. Cama. minúscula, saltan, e minúscula, enferma, tres, a mayúscula, escoba, reina, Ana, Elena, Gema, México, Inés, Úrsula, continuaremos haciendo nuestro dictado, vamos a escribir nuestro título, toma tu color rojo para la mayúscula y lo demás con tu lápiz, listo, hacemos la primera letra, la de las cosquillitas, con rojo, la de mayúscula, acuérdate que se llama de las cosquillitas porque cuando tú la pronuncias, sientes cosquillitas en tu lengua, sigue con nuestro lápiz una letra I, ya muchos saben escribir sin ver, pero vamos a esperar a los que todavía nos tardamos un poquito, listo, luego sigue un puente para la derecha, muy bien, ahora dicen sus compañeritos que sigue la de la crucecita y si es correcto, luego, ah, muy bien, ah, dicta, ahora, la de las cosquillitas, y terminamos con nuestra invitada de esta semana, que es la O, muy bien, dictado, listos, ahora vamos a hacer nuestros números, muy bonitos y nada al revés, dejamos un dedo despacio, y escribimos el número 1 punto y guión, muy facilito, este palito inclinado no va derecho, va inclinado, ya todos tienen su manita arriba, muy bien, un dedo despacio, y hacemos nuestro número 2 punto y guión, puntito, recuerda que nada más giras tu lapicito, y el guión una rayita muy pequeñita, dejamos un dedo despacio, y escribimos el 3 punto y guión, 3 punto y guión, muy bien, no lo hagas al revés, fíjate bien como está escrito, 3 punto y guión, vamos, vamos, no se tarden, manitas arriba, ya veo todos, dejamos un dedo despacio, y hacemos el 4, punto y guión, parece una sillita al revés, ¿verdad? no la vayan a hacer al revés, hacia abajo, hacia la derecha, y al lado derecho, el palo grande, 4 punto y guión, y por último, dejamos un dedo despacio, y escribimos el 5, 5 hacia la izquierda, rayita, hacia abajo, rayita, y le hacemos su pancita, 5 punto y guión, no se tarden, bonitos sus números, 1 punto y guión, 2 punto y guión, 3 punto y guión, 4 punto y guión, 5 punto y guión, terminamos todos, faltan 2 niños por ahí, 2 niños, 1 niño y 1 niña, ya terminó la niña, ya terminó su compañerito, bueno, ahora, coloquen su dedito, en el número 1, en el número 1, vas a escribir la palabra, agua, una palabra cortita, muy facilita, la puedes copiar de aquí, de la pantalla, la puedes copiar de tus letreros, de donde se te facilite más, copia correctamente, y haz bonitas esas letras, todas las pancitas, acuérdate de ir vocales, deben de ir, en el mismo reñoncito, nada de estar subiendo, y bajando la escritura, agua, vamos, vamos, ya terminaron varios, uy, si, ya son rápidos, esa letra bien bonita, eh, bonita, bonita su letra, listos, muy bien, todos terminaron, en el número 2, vamos a escribir la palabra, rana, también una palabra muy corta, muy facilita, facilita, porque ya conocemos, todas las letras, de esta palabra, la hemos escrito, y está muy facilita, rana, en el número 2, escribimos la palabra, rana, uy, ya ve muchas manitas arriba, muchas manitas, esa letra bien bonita, estoy viendo y revisando, que están escribiendo, muy bonito, muy bien, muy bien, rana, perfecto, todos han terminado, coloca tu dedito, en el número 3, en el número 3, vas a escribir la palabra, México, nombre de un país, ¿verdad? México, donde vivimos muchas personas, porque yo vivo en México, México, es un hombre propio, procura hacer la mayúscula con rojo, y todo lo que tiene, cópiale bien, no se te olvide, procura no borrar, y los papás, la persona que está junto a ti, que, auxiliándote, no debe de decirte, absolutamente nada, tú solito, debes de descubrir, todas las letritas, y todo lo que contienen las palabras, ¿listos? Muy bien, ya terminaron, perfecto, ahora coloca tu manita, tu dedito, en el número 4, en el número 4, vas a escribir la palabra, papá, te recuerdo, que todas las pancitas, deben de ir en una misma línea, en una misma, en el mismo renglóncito, ¿sale? Papá, y escríbele todo lo que contenga, todas las demás personas, que estamos ayudando, guardamos silencio, procura no estar borrando, papá, uy, cuántas manitas ya veo arriba, copia negra, igual como está en la hojita, o en la pantalla, listos, listos, ya terminaron, todos los niños, muy bien, y por último, te voy a dejar un poco de más tiempo, porque va a ser tu nombre completo, no te distraigas, todos debemos determinar, casi al mismo tiempo, aunque tu nombre sea más largo, copia correctamente, tu nombre completo, si es tu nombre y apellido, separado con dos puntitos, si tienes tu nombre con dos apellidos, tu nombre separado con dos apellidos, tu primer apellido separado con dos puntitos, para el segundo apellido, nombre completo, copialo muy bien del letrero que te hicieron en casa, ya no te debes de tardar mucho, porque ya lo has escrito muchas veces, y ya te lo debes de saber de memoria, ya no debes de estar copiándole, no te distraigas, si estás copiando, no hay ningún problema, nada más no te distraigas, para que no te tardes mucho, y no vayas a tener palomita, nombre completo, nombre completo, acuérdate, tu nombre completo, bien, si tiene acento, ponle el acento donde debe de ir, si no lleva acento, pues no se lo pongas, listos, ya hemos terminado nuestro dictado, ya nada más voy a esperar tantito, otro poquitito, ya nada más, porque ya aquí todos levantaron la manita, y también tienen algunos su nombre largo, ya terminaron, que bueno que ya se lo saben, muy bien, muy bien, los que ya terminaron, vayan pasando en el cuaderno, a la persona que les va a calificar, listos, el tiempo se acabó, todos cambian el cuaderno, a la persona que les va a calificar, ahora tome el color, con el que le va a calificar al pequeño, listos, en el número uno, les dicté la palabra agua, vean, que todas las pancitas, estén, en la misma línea, procuren, que esa letra, que lleva bastoncito, esté hecha lo mejor posible, si no la hizo, bien, que no le salió bien, pero se entiende, se la ponen bien, más adelantito, explíquenle, que va la pancita, y de ahí baja el bastoncito, si es posible, si no la sabe hacer el niño, o la niña, pónganles un letrerito, un cartelito ahí, con la letra solita, para que la vaya memorizando, en el número dos, les dicté la palabra rana, una palabra muy, muy corta, y las letras muy facilitas, nada más hay que poner cuidado, que no hayan hecho letras al revés, para que no, ahí si le adicionan al revés, encierran el detallito, en el número tres, les dicté la palabra, México, México, la mayúscula, puede no empezar con rojo, si dice México, está bien, pero como están aprendiendo, los pequeños, si le deben de, pedir, después ellos solitos, eliminan el color rojo, ya cuando se saben bien, las letras, México, debe de llevar, acento en la E, si no se lo puso, no me hagan trampa, pongan el circulito, que tuvieron ese detallito, que les faltó, para que más adelante, sus niños, pongan ya, ya ponen más atención, bueno, en el número cuatro, escribieron la palabra papá, papá, también cuando les esté dictando, no les estén diciendo, te falta el acento, te falta esto, no, 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 va a estar al revés, nada de eso, se les tiene que decir, hagan de cuenta, que no existen ustedes, que el niño, debe saber aprender a copiar, papá, las pancitas, en la misma línea, acento en la última A, porque si no dijera, papá, ¿verdad? Papá, y en el número cinco, revise, que tengan escrito, su nombre completo, que no esté, que hayan separado, un apellido del otro, del nombre, que esté separado, que no esté todo junto, porque si está todo junto, también no está bien escrito, entonces, así como se les da la indicación, califiquenles a sus pequeños, si tuvieron bien todo, le ponen una carita feliz, y si no, pues les explica los detalles, que tuvieron mal, en su dicta. Ahora toma esta hojita. Como verás, es un osito, ¿qué comen los ositos? Miel, ¿verdad? Aquí tienes un jarrito de miel, aquí también hay varios jarritos de miel, con las diferentes letras, que hemos visto, en las semanas pasadas, y en la de esta semana. A este ejercicio se trata nada más, de que con la invitada de esta semana, que es la letra O, colores los jarritos con miel, que tengan la letra O. Puedes pausar el video, en lo que coloreas, nada más, no te tardes mucho. Tu hojita, te debió de haber quedado, algo parecido, así, en cuanto al coloreado, porque lo que debiste de haber coloreado, sí, debió de haber sido, esta ollita, esta ollita, esta ollita, y esta ollita. ¿Me vas a repetir? ¿Cómo se llama la letra, de la ollita que coloreaste? Que te escuche yo, fuerte, listos. Oh, muy bien. Oh, muy bien. Oh, muy bien. Y también, O de oso. No se te olvide. Ahora vamos a trabajar, con esta hoja. Vas a tomar tu lápiz, y dice aquí, palabras que comienzan con, O, que es nuestra invitada, del día de hoy. O de oso. Entonces, en los cuadritos, vamos a completar, la letra, O. Oso. La vamos a hacer al tamaño, de las otras letras, porque todas son letras minúsculas, letras chicas. Oso. A ver, ya no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes. Oya. Oya empieza con la letra, O. Muy bien. Cópiala, escríbele. Oruga. Empieza con la letra, O. Muy bien. Van ya las haciendo. Oreja. Empieza con la letra, O. Muy bien. Oveja. Empieza con la letra, O. Muy bien. Ya pusieron sus letras O, en cada cuadrito. Ahora, colorea los dibujitos. Te debió haber quedado tu hojita, así. No olvides pegar tus materiales en el cuaderno. Les recuerdo que para un mejor aprovechamiento, les deben hacer otro dictado a sus niños, si es que no lo realizaran en la escuela. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir, y activar la campanita. Adiós. Adiós.